Hola 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 Hoy es el día número 39 de la cuarentena, por lo menos aquí en Puerto Rico Si, tengo mi pelón en una dona Gente Yo vengo a ventilar de aquí porque es que está cabrón Hoy es el día número 29 son las 7 y media de la noche un miércoles 22 de abril Yo salí a las 5 porque tenía que ir al trabajo y pues el carro me estaba fallando, esto hubo una semana que no me prendía, le cambiamos un fusible le cambiamos una batería, el carro de mi madre por ese paso, y le cambiamos eso, el carro me funcionó y pues yo tuve que salir porque tenía que ir al trabajo mi jefe me lo estaba pidiendo así que fui al trabajo estaba con mi madrina algo me dijo vete con ella, vete con tu madrina no sé, algo me dijo vete con tu madrina así que yo me fui con mi madrina ya, me fui con mi madrina al trabajo hice todo y pues por ponerlo en palabras sencillas el carro todo normal cuando me monté en el Espreso de Trujillo él empezó en el Espreso de Trujillo disculpenme, en el Espreso de las Américas el carro como que empezó a bajar la velocidad y yo como que coño me estás pistoneando y me estás bajando la velocidad ¿qué te está pasando? trato de moverme un poco para meterme al paseo me meto al paseo justamente después de la salida del elevado de Bayamón y pues estoy ahí bajo bajo la velocidad verifico el carro lo apago le abro el bolete y verifico que es lo que está pasando cuando veo por lo menos de vista no se ve como que tenga nada es nada extraño y él no sonaba no sonaba raro así que lo que hice fue que llamé al mecánico mi madre me dio el teléfono llamé al mecánico hablé con él le expliqué lo que estaba pasando le dije que fue lo que pasó el carro estaba funcionando normal cuando llegué al Espreso empecé a reducirme la velocidad al reducirme la velocidad pues yo tuve que pararlo obviamente no voy a seguirlo corriendo y nada lo paré lo apagué y lo prendí otra vez me dijo vete suavecito y llega hasta tu casa eso fue lo que hice me fui a 20 millas por hora 20 millas por hora lo máximo y hay veces que me bajaba a 10 y había una cuesta muy empinada 10 millas 20 millas desde el Espreso Las Américas la salida de Bayamón hasta lo que es Trujillo Alto a 20 millas por hora llegué justamente ahí ahí al toque de queda o sea yo entrando en rojilla metí en nombre estando donde yo vivo pues él empezó a él empezó como que a estar medio extraño yo por lo menos el carro me prende a mí me parece me dijo el mecánico que parece que hay que conectarlo a la máquina a mí me parece que es algo más me parece que es que hay una hay una vaina que no está funcionando bien hay uno de los cilindros que no está funcionando bien así que vamos a ver tengo que llamar al mecánico perdón al mecánico tengo que llamar a lo que es el dealer que ya por lo menos las tres ondas que hay en el área metro que es donde yo estoy en las tres ondas hubo tres personas con coronavirus y en una de esas ondas un muchacho de 29 años se murió de coronavirus así que está todo cerrado así no sé para cuándo me van a dar la cita ni nada de eso así que nada vamos a ver qué pasa y las tías han servido para yo ventilar sacar el golpe botarlo y estar más tranquila pero sí pasó eso por lo menos estoy bien no me pasó nada y nada yo pensé que yo iba a pasar esta cuarentena normal me parece que no y vamos a ver qué va a pasar qué yo voy a hacer y pues bueno voy a dar el golpe voy a dejar este papelón hasta aquí el primer papelón de la cuarentena y pues nada bye bye hasta next bye bye